Por una vez más daría mi futuro y mi vivir Una vez más la noche y la mañana junto a ti Una vez más tu cálida sonrisa, todo te daría una vez más Por recuperar los días del pasado y revivir Una vez más el tiempo entre tus brazos De tener la realidad al límite de un beso Y encontrarte siempre una vez más Una vez más Una vez más Sé que la verdad no suena a fantasía Es como yo quiero pensar que estoy contigo todavía Por una vez más el mundo cambiaría Por sentirte cerca una vez más 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 Por una vez más El mundo cambiaría Por sentirte cerca una vez más 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video